El pasado viernes 18 de septiembre, la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luzuriaga, en compañía del vicealcalde Osvaldo Sely y el concejal Guillermo Romero, ante la invitación que habrían hecho los moradores del sector Buena Esperanza, mantuvieron una socialización acerca de los trabajos que se vienen desarrollando en Catamayo y en particular en este sector, con muestras de cariño y reconocimiento. Por las obras que se hacen realidad en este sector, moradores acogieron a sus autoridades. En el contexto del conversatorio, la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga, manifestó que previo a este evento, terminaba de realizar la entrega de alcantarillado sanitario para el sector Mirador Alto de la parroquia de San José. Estábamos con mucho gusto inaugurando ya y entregando al sector Mirador Alto el alcantarillado. Decirles que ese sector, durante 20 años, ha sido esta obra y que esta administración, en apenas un año, cuatro meses, hizo efectiva esa ansiedad, ese pedido, ese clamor del sector Mirador Alto de tener ya alcantarillado sanitario en su territorio. Es por ello mi retraso, mil disculpas, pero estamos aquí para mantener esta reunión de trabajo. Como escuchaba en la mañana, decían, vamos a grabarle. Ojalá estén grabando, ojalá escuchen. Y parece que tenían la expectativa de que el día de hoy ustedes me iban a hacer muchísimos reclamos. Tal vez me hubieran, o esperaban que el recibimiento no haya sido como lo pude sentir y palpar. Más bien, ese aprecio, ese cariño de ustedes, moradores del sector, hacia nosotros. Autoridades que fuimos electas por el apoyo y la confianza de ustedes. Y que tengan la seguridad que a pesar de las injurias, de las infamas, de todo, no nos van a dejar que nosotros desmayemos. Al contrario, nos inyectan más energía, más ánimo para demostrarles que cuando hay voluntad, cuando hay un trabajo responsable, siempre se sale adelante. Y eso es lo que estamos haciendo. Gilberto Jumbo, presidente del sector, manifestó que a causa de la remoción de tierra, se genera pequeños inconvenientes, pero que muy pronto, este sector contará con todas las calles asfaltadas y un parque totalmente regenerado. Nosotros como moradores nos sentimos satisfechos y a su vez contentos de verle usted aquí, a este llamado que no le he hecho yo, sino todos los moradores del sector, para que nos pueda a nosotros, todos los que estamos aquí presentes, también los que están escuchándonos tal vez, y que a su vez se van a enterar de esta reunión, pues decirle que el apoyo de nuestro barrio, pues, está en pie, a que usted siga adelante con sus obras y con su digna autoridad que está ejerciendo. Entonces, sea bienvenida, muchas gracias una vez más por estar aquí. Walter Álvarez, habita 20 años en este sector. En su intervención, expresó que como ciudadano del Cantón, es testigo del desarrollo del mismo y augura éxitos para que siga el trabajo de las autoridades con ese mismo ímpetu. Creo que los compañeros, nuestros vecinos aquí, somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de que la obra sigue. Que tengo por ahí entendido que desde que iban a mandar infiltrados, pues que lo hagan y vean el cariño que le tenemos a la gente que nos ayuda. ¿Cómo no agradecerles a ustedes, que son los gestores, de que el día de mañana vivamos en un barrio más sano, más elegante por sí mismo para nosotros? A todos los vecinos, nuestros vecinos amigos que nos conocemos todos aquí, invitales a que no nos dejemos llevar de esos cuentos, que tenemos la suficiente capacidad para pensar por sí propio, y ayudar. Así que, como el compañero presidente Gilberto Jumbo antes lo dijo. Don Guillermo Quito, conmovido y emocionado, también se suma a los agradecimientos y felicitaciones para la primera autoridad del Cantón y su equipo de trabajo. Vemos lo que presentó en los trabajos, lo que está usted haciendo sus esfuerzos, trabajando por el bien del Cantón Catamayo, haciendo sus esfuerzos para trabajar en cada barrio y en cada parroquia. Felicitaciones, señora alcaldesa, por este trabajo, por ese magno trabajo y preocupación de todos los barrios y de todas las parroquias. Señora alcaldesa, nosotros estamos conformes, contentos, de lo que usted ha tomado en cuenta en este barrio, porque hace instantes usted se manifestó de que hace 20 años no teníamos esto. En realidad, hace 20 años no tuvimos esperanza de hacer este, de ver este cambio, el barrio de la buena esperanza. Pero ahora sí, con usted, señora alcaldesa, vamos a tener este barrio, un nuevo barrio, un nuevo parque, y vamos a hacer otros aquí en este barrio. Señora alcaldesa, nosotros le agradecemos, le felicitamos por los trabajos que está haciendo, por la preocupación que tiene usted, por la voluntad que tiene para servir al pueblo y al Cantón Catamayo. Muchas gracias, señora alcaldesa, felicitaciones por su trabajo. Es notorio la motivación que tienen los ciudadanos del sector Buena Esperanza, de ver que al final ya se empiezan a hacer realidad sus anhelos, de contar con calles asfaltadas, y de poder disfrutar de un nuevo parque, que es escenario de entretenidos diálogos y de reñidos partidos de voleibol. Señora alcaldesa, le agradecemos mucho de los trabajos que está haciendo nuestro barrio La Nueva Esperanza, ya que años atrás no nos han hecho esas obras. Usted, señora alcaldesa, nos está haciendo las obras, y todos nosotros estamos muy agradecidos con usted, señora alcaldesa. Y así mismo, señora alcaldesa, tiene su apoyo para el otro periodo con todos los compañeros de nuestro barrio. Así que, señora alcaldesa, y todos ustedes, ¡Viva el municipio de Catamayo y viva la señora alcaldesa de nuestro Cantón!